Esta sesión va dirigida a perfiles de graduados, profesionales que están estudiando un máster, gente que ya tiene también experiencia en España, pero que desea abrirse a oportunidades profesionales a nivel internacional. Los tips que recomiendo para buscar trabajo a nivel internacional es conocer muy bien el mercado de trabajo antes de marcharse, identificar las necesidades de ese mercado, si hay una gran demanda de perfiles como el tuyo lo vas a tener más sencillo, tener un nivel de idioma que te puedas comunicar y tip sería también conocerte muy bien. Bajo en todo el tema de achievements, todo el tema de logros, cómo transmitir lo que tú tienes que saber, qué has hecho, en qué eres bueno y transmitirlo con ejemplos concretos. Lo más importante para una persona en busca de nuevos retos profesionales es tener una mentalidad abierta, estar dispuesto a salir de tu zona de confort, estar dispuesto a aprender y estar dispuesto a ver oportunidades donde quizás no las pensaba. También pensar de una forma creativa e innovadora a la hora de reinventarse y de buscar otras oportunidades. Entonces estás pensando dónde están las empresas que te interesan para tú proveer tus servicios de marketing digital y esto lo tienes estudiado. Las necesidades de perfiles en estos momentos, perfiles ingenieros se siguen necesitando muchísimo en el Reino Unido, en países escandinavos y en Alemania. Otro tipo de perfiles hablaríamos de data analysis, software development y todo lo que es el tema digital y product management. En el futuro, el uso del sistema de referencias se utilizarán empresas tecnológicas para acceder a los contactos de los empleados.